Acá les quería mostrar lo que es, pues, todo el tema, la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, ¿no? La normativa que yo les hacía mención, ¿no? Acá es un pantallazo que he tratado de colocar, pues, para que ustedes puedan observar que también existen algunas modificaciones. También existe su reglamento de la ley y algunas resoluciones ministeriales, pues, que aprueban algunas guías, algunos manuales técnicos que se deben emplear en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, acá tenemos su objeto de la ley, el ámbito de la ley, ¿no? Y su reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental es el Decreto Supremo 019-2009, Ministerio del Ambiente, de fecha 15 de septiembre del 2009. Entonces, así, como todos conocemos, ¿no? Cada ley tiene su reglamento. En este caso, la ley del SEIA cuenta, pues, señores, con su reglamento. ¿Ya? ¿Y cuál es el reglamento? ¿Qué es lo que nos dice el objeto del reglamento? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es lograr la efectiva identificación, ojo, primero, identificación, segundo, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas y expresadas, ¿no? Por medio de proyectos de inversión, en este caso, de los proyectos de inversión a nivel de proyectos viales, así como de políticas, también planes, programas públicos. Entonces, eso es lo que se busca o es el objetivo de este reglamento, ¿no? Lograr que seamos bien efectivos en la identificación, en la prevención, en la supervisión, en el control, ¿no? Y, sobre todo, lo que yo les voy a hablar al finalizar este tema, la mejora continua que se tiene que realizar, ¿no? La mejora continua, ¿correcto? Ojo, nos dicen acá. Hay principios que tiene el sistema de evaluación del impacto ambiental. ¿Y cuáles son esos principios? Tenemos el principio de la participación, ¿no? El principio de la eficiencia, de la complementariedad, la responsabilidad compartida, también, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la municipalidad cuando elabora o formula un proyecto de inversión pública, claro, que la aprueba, ¿no? Mediante una resolución, todo el trámite administrativo que corresponde, pero solamente solita la municipalidad tendrá alguna responsabilidad en materia ambiental cuando se desarrolle el proyecto. No, ¿verdad? Antes se debió aprobar un estudio de impacto ambiental. Se debió tener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA. Entonces, hay responsabilidades que son compartidas, ¿no? Pero si es que, si la municipalidad fuera sola, pues no sola tuviera la responsabilidad que se pudiera ocasionar, ¿no? Por las actividades o la ejecución de un proyecto de inversión pública. No, ¿verdad? Entonces, existen, existen diferentes instituciones que conllevan, pues, a brindar la certificación ambiental de un proyecto. Entonces, también tenemos la eficacia y la indivisibilidad, siempre recordando que cuando hablamos es un sistema único que contamos en nuestro país. También, este sistema de evaluación del impacto ambiental también, pues, hace referencia a algunas políticas, planes y programas propuestos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que yo les mencionaba, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. ¿No? Este, sobre todo, sobre todo que estos documentos o planes, políticas, programas que tienen ocasionen algunos impactos ambientales significativos del medio ambiente, ¿no? Los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. En este caso, tenemos, pues, a las obras, construcciones y actividades extractivas, ¿no? Por ejemplo, el tema, actividades extractivas, el tema de los minerales, ¿no? El tema de las minerías, productivas del sector industrial, sobre todo, ¿no? Comerciales, de servicios, entre otros, que sean susceptibles de causar impactos ambientales significativos de carácter negativo. Ingeniero, un ratito, pero solamente cuando causan impactos ambientales significativos voy a tramitar, este, mi certificación ambiental. Eh, no, señores, ¿no? Nosotros hay que ser de conocimiento, y yo creo que todos conocemos, que existen diferentes, una categorización, ¿no? Para poder hacer un estudio de impacto ambiental. Si solo los impactos van a ser leves, los impactos negativos van a ser leves, pues, el sector que corresponde pedirá, ¿no? Una declaratoria de impacto ambiental que se elabore, un documento, ¿no? Y, ¿qué es lo que sucede? Si mis impactos son moderados, entonces, para esto aplicarán un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Ingeniero, pero los impactos ambientales que pretendo realizar o que se van a, por consecuencia de los trabajos que realizo, van a ser de carácter significativo y negativo, ¿no? al medio ambiente. Entonces, lo categorizarán, la actividad que corresponde darle la certificación ambiental, ¿no? Le categorizarán con un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Ya? De esa manera. Acá, lo que ya mencionábamos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿no? hay que tener en cuenta qué categorización le van a dar a mi proyecto de inversión pública. Hay políticas, también planes y programas, muchas veces, a nivel nacional, ¿no? que el Estado, pues, o el gobierno, en este caso, planifica. Entonces, hay que tener también algún instrumento de gestión ambiental donde, pues, nos digan, ¿no? que el desarrollo de esas actividades no va a generar impactos negativos al medio ambiente. y si es que en caso o se va a ocasionar algunos impactos negativos al medio ambiente, pues, va a existir un estudio ambiental, va a existir las medidas preventivas y de mitigación para poder, este, reducir los impactos negativos que pudieran ocasionar. Muy bien, este, ingeniero, ¿y quién es el órgano rector? Siempre, siempre escuchamos hablarle, es un órgano rector, ¿no? En este caso, cuando hablamos del CEIA, ¿no? Cuando hablamos del CEIA, nos referimos netamente al Ministerio del Ambiente que se encuentra como un organismo rector y administrador de este sistema, para lo cual tenemos acá, se dividen en dos tipos de autoridades. Las autoridades competentes que son en materia de evaluación de impacto ambiental netamente en materia de evaluación del impacto ambiental y las autoridades en materia de fiscalización, supervisión y sanción ambiental en el ámbito del CEIA, en el ámbito del sistema de evaluación del impacto ambiental. ¿Y quién es esta entidad? ¿Quién es esta entidad? Es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, lo que yo les he mencionado al inicio ya. ¿Quién es? El OEFA, por sus siglas, el OEFA, ¿no? Ingeniero, ¿y las autoridades competentes quiénes son? Hay autoridades sectoriales, ya les mencionaba yo, la Dirección General de Asuntos Ambientales, que se encuentran pues establecidas en los diferentes sectores. También tenemos como nacional al cenar, una entidad muy importante, ¿no? que en la próxima sesión vamos a hablar también de esta entidad y qué mecanismos existen para poder reducir los plazos de la certificación ambiental. ¿No? Que necesitamos tener esa certificación ambiental, pero el CENACE también dentro de sus estrategias que maneja o dentro de las metodologías que ha implementado también existen mecanismos pues de poder reducir el tiempo, ¿no? Para obtener la certificación ambiental, ¿correcto? Y también tenemos dentro de las autoridades competentes en materia de evaluación de impacto ambiental tenemos a las autoridades de nivel regional y local, ¿correcto? Ya cuando hablamos de proyectos más pequeños, ¿no? Muy bien, este en la siguiente diapositiva o en la siguiente presentación podemos observar un triángulo, ¿no? En la cual pues nosotros podemos observar en el mayor escalón ¿a quién? Al Ministerio del Ambiente como órgano rector ¿de quién? Del Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental. Como el segundo escalón tenemos a las autoridades que conducen el proceso de evaluación del impacto ambiental. ¿Quiénes están acá? Esas de acá autoridades sectoriales las autoridades nacionales las autoridades regionales tenemos, ¿no? Porque ellos conducen a través de sus oficinas de asuntos ambientales dirigen pues el proceso de certificación ambiental de acuerdo al sector que corresponde. ¿No? ¿Quiénes más, ingeniero? Acá tenemos a la Autoridad Nacional del Agua por sus siglas ¿cuáles? El ANA ¿correcto? ¿Quiénes más tenemos como opinantes técnicos? Al CERNAM ¿Y por qué creen ustedes que el CERNAM está incluido? ¿O antes de ir con el CERNAM ¿Por qué creen que ustedes durante para poder obtener la certificación ambiental de un proyecto se necesita pues una opinión técnica del ANA ¿Por qué? Porque el ANA ¿No? Es el interrector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y por ende pues maneja información brinda las autorizaciones de vertimientos a las cuencas o a un río ¿No? Brinden ahí las autorizaciones entonces el ANA puede brindarte información ¿No? Imagínese que se desea desarrollar un proyecto de una infraestructura vial en la cual tiene que la carretera o la infraestructura vial que se pretende realizar va a pasar por una por un río ¿No? Entonces hay que tener en cuenta acá ¿Y qué pasa si vamos a tocar o de repente cerca a la exclusión de un proyecto de inversión pública o de acuerdo al área de influencia ¿No? Este tenemos a un área natural protegida ¿No? Quizás entonces ¿Quién realiza esa opinión técnica? El CERNAM El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas ¿Y a qué sistema pertenece el CERNAM? Al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado que es el SINAMPE ¿Correcto? Luego de los opinantes técnicos ¿A quiénes tenemos? A las CEFAS ¿Correcto? ¿Y quiénes son las CEFAS? Ya les mencionamos a ustedes que son las municipalidades de gobierno local ya sean las municipalidades distritales las municipalidades provinciales los gobiernos regionales y los diferentes sectores como el Ministerio de Vivienda el MTC diferentes que han sido categorizadas como una entidad de fiscalización ambiental ¿Correcto? ¿Y quién es más? Una entidad o una autoridad muy importante la más importante quizás que se tiene en materia de fiscalización ambiental a ver ¿De quién nos estamos olvidando? Del OEFA ¿No? Del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ¿Correcto? Muy bien ¿Y luego a quién tenemos? A las consultoras ambientales tienen que estar registradas para que puedan elaborar los estudios de impacto ambiental no cualquier empresa o cualquier profesional puede elaborar esos estudios de impacto ambiental ¿Y estas consultoras tienen su equipo técnico? Sí claro tienen por algo están registrados tienen una certificación ¿No? Que son consultoras ambientales para la elaboración o formulación de los estudios de impacto ambiental ¿Quiénes más se encuentran comprometidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Acá señores los titulares de los proyectos ¿Y quiénes son? Los titulares de los proyectos a ver los alcaldes ¿No? Los que quieren llevar gestión los que quieren llevar proyectos para su pueblo los titulares cumplen un rol muy importante en el desarrollo de este Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental ¿Quiénes más se encuentran? la sociedad civil ¿Verdad? ¿Por qué la sociedad civil? ¿Por qué? Porque señores la ciudadanía los pobladores de una determinada ciudad o del área de influencia donde se va a desarrollar el proyecto de inversión o sea participan antes durante y después de los estudios de impacto ambiental que se van a desarrollar es muy importante por qué yo les decía al inicio de esta sesión muy importante por qué se va a elaborar un plan de participación ciudadana y cuál es el objetivo qué es lo que queremos llegar con ese plan de participación ciudadana lo que queremos es qué señores yo les mencionaba al inicio no no generar conflictos qué tipo de conflictos socioambientales correcto o sea el plan de participación ciudadana y la participación como lo queramos llamar la sociedad civil vamos pues a elaborar un plan de participación ciudadana y es muy importante durante antes durante y después del desarrollo pues de un estudio de impacto ambiental o de un proyecto de inversión pública hay que tener en cuenta también acá tres cositas no lo que nos dice la presentación el ministerio del ambiente como órgano rector y administrador las autoridades competentes las autoridades en materia de supervisión y fiscalización ambiental nos rigen diferentes funciones por ejemplo el ministerio del ambiente es el encargado de normar dirigir y administrar el sistema de evaluación del impacto ambiental aprobar los estudios ambientales estratégicos de políticas planes y programas revisar de manera aleatoria los estudios de impacto ambiental establecer y conducir el registro de entidades autorizadas acá yo lo que ya les mencionaba para elaborar los estudios ambientales tienen que estar registradas no cualquier consultora lo puede realizar conducir en coordinación con las autoridades que conforman el CEIA el registro de certificaciones ambientales actualizar la lista de inclusión de proyectos de inversión comprendidos en el CEIA entre otros porque señores en este caso por ejemplo tenemos al sector de ministerio de transportes ellos ya han sacado su lista su lista de proyectos una clasificación anticipada se llama por ejemplo un tipo de proyecto de una infraestructura vial X ya tiene más o menos ya tiene clasificado que estudio de impacto ambiental le corresponde para lo cual pues ya el MTC pues ya ha elaborado sus términos de referencia que deben tener esos estudios semidetallados que es lo que debe contener y que funciones realizan las autoridades competentes por ejemplo autoridades sectoriales nacionales conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental aprobar la clasificación y los TDR términos de referencia para la elaboración de los EIA lo que ya les mencionaba emitir normas guías técnicas criterios lineamientos y procedimientos para orientar el proceso de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión lo que yo les mencionaba antes que ya existen guías lineamientos criterios técnicos para orientar todo este proceso que se llama evaluación del impacto ambiental también pues de darnos algunas categorías por así decirlo a los proyectos de inversión pública pero sobre todo acá podemos ver que el Senasa es una entidad muy importante que se encarga también de clasificar una autoridad a nivel nacional y como autoridades regionales y locales tenemos pues este a los gobiernos regionales que también emiten algunas certificaciones ambientales pero aquí de los proyectos de inversión que se encuentren dentro del marco del proceso de descentralización y estén dentro de su competencia realizarlo ¿no? ¿y qué realizan las autoridades en materia de supervisión fiscalización y sanción ambiental? Las autoridades en los tres niveles de gobierno señores lo que yo les he dicho les he mencionado ejercen funciones en el ámbito del CEIA de acuerdo a lo dispuesto en sus leyes orgánicas y o de creación y sus normas complementarias ¿por qué señores? porque yo les mencioné ya ¿no? que muy aparte de lo EFA existen las EFAs a nivel nacional existen las EFAs a nivel regional y existen EFAs a nivel local pues que desarrollan sus funciones dentro de su jurisdicción y sobre todo en materia de supervisión y fiscalización ambiental para obtener acceso a nuestro curso completo más material visita nuestra página web www.encap.edu.p